Seguro que ya conoces las pantallas interactivas, pero ¿te has enterado de que también existe en formato ultrawide? Así es, en i3 Technologies ya contamos con la nueva solución interactiva llamada i3 Touch Ultra de 105 pulgadas de pura interacción, lista para trabajar en un escenario multitarea, para salas de videoconferencia y trabajar en un escenario 100% inmersivo. Una de las principales características de esta nueva solución es su capacidad multitarea. ¿Qué significa esto? Que tienen la capacidad de poder trabajar bajo varias aplicaciones en simultáneo sin afectar, por ejemplo, la visualización del contenido de cada una de ellas. En este caso, voy a trabajar sobre un escenario 100% en blanco para poder escribir, tomar notas, etc. Y este espacio en blanco tiene la cualidad de poder ajustarse a la posición que yo quiera trabajar, en este caso lo voy a dejar en este rincón. Pero en paralelo, para tener un contenido mucho más potente, lo complemento con información en la nube, que es una página web, contenido que yo pueda estar trabajando en simultáneo, sin perder esa interacción de ese recurso web, al mismo tiempo que puedo seguir trabajando en la otra aplicación. Como tercera opción, también tengo la posibilidad de trabajar bajo presentaciones, común y corriente que trabajamos en el día a día, presentación que al mismo tiempo sigue funcionando bajo este escenario de multitarea. Y quizás como última opción, se me ocurre poder levantar una fuente externa de vídeo a este escenario 100% Android. ¿Qué quiere decir esto? Que yo perfectamente puedo llegar con cualquier equipo externo o incluso trabajar con la OPS que puede trabajarse de forma en bebida, para que la información que funcione en esa otra fuente externa se complemente con todo este ecosistema 100% Android de esta nueva solución interactiva. También tiene la capacidad de poder trabajar bajo un escenario de PIP o Picture-in-Picture. ¿Qué significa esto? Que yo, en este caso, tengo conectada una computadora por USB tipo C, un solo cable, pero no necesito cambiar de fuente para poder trabajar en un escenario de 100% de proyección. En este caso, levanto la aplicación, me identifica que SPIP está mostrando esta fuente de vídeo y lo interesante es que no pierde ninguna capacidad táctil. O, si tengo más fuentes de vídeo conectadas por HDMI, por DisplayPort o por la OPS, como en este escenario, no necesito ir cambiando de fuente por fuente por fuente, porque bajo el PIP puedo trabajar sin ningún tipo de problema al mismo tiempo que puedo abrir aplicación por aplicación y no interfiere el contenido para poder trabajar en un escenario lo más inmersivo posible. Para añadirles más robustez a la Ultra, también se puede trabajar bajo un entorno 100% de Microsoft Windows con las minicomputadoras OPS que también tenemos disponibles. En este escenario, todavía se puede trabajar en un formato 21.9 Ultra Wide sin perder la resolución 5K. ¿Para qué? Para sacarle provecho a tipos de trabajo o tipos de aplicaciones donde se necesita este formato ultra ancho. En este caso, una planilla Excel donde no tengo la necesidad de poder comprimir la información para poder visualizar el 100% del trabajo. Asimismo, sobre trabajo por ejemplo de Microsoft PowerPoint, el mismo escenario, otras aplicaciones que funcionan en la nube, como esta que estamos viendo, y también para añadirle aún más funcionalidad y trabajo y experiencia, podemos trabajar sobre archivos 3D sin ningún tipo de problema, aprovechando el formato Ultra Wide, la resolución 5K y la capacidad interactiva que tiene disponible. Continuando con las cualidades de la i3 Touch Ultra y una de las más llamativas, es su capacidad para poder trabajar en escenarios de salas de reuniones con las aplicaciones de videoconferencia que hoy en día se pueden utilizar. Lo más interesante es que en este formato 21.9 de 105 pulgadas, todas las personas, tanto presenciales y principalmente las virtuales, van a poder ser escuchados. ¿Qué significa esto? Que van a poder participar, van a poder ser vistos sin ningún tipo de problema, van a poder escribir, compartir información y lo más interesante es que van a poder colaborar todos en un mismo escenario sin que ninguno quede por fuera de esa reunión. Y por último, lo más interesante de esta nueva solución interactiva i3 Touch Ultra de 105 pulgadas es su diseño, es su construcción con los más altos estándares en calidad y eso se refleja en su capacidad táctil que es capacitiva. En resumen, esto significa que el nivel de precisión, el nivel de rapidez es lo más alto que hoy en día puede existir y no solamente eso, sino que es capaz de reconocer sensibilidad a la presión. ¿Qué significa eso? Que con el dedo es una escritura totalmente normal, pero cuando utilizo los accesorios que son los lápices interactivos, puede reconocer esa sensibilidad sin ningún tipo de problema. ¿Para qué? Para poder trabajar con trazos lo más específico posible en escenarios que son más complejos de trabajar en el día a día. Todo esto es una pequeña parte de lo que nuestra nueva solución interactiva i3 Touch Ultra de 105 pulgadas es capaz de hacer. Desde i3 Technologies te invitamos a conocerla. ¡Gracias!